Perú Hay bastantes cosas que yo he oído cosas de noche así Muchos de ahí se escapan de morir, de mirar esas cosas, ves que tienen que ir como un diabatero, que los cure, que ves que pueden morir, pero ellos no son espíritus que digamos malos que andan haciendo maldad, que quedaron vagando en el mundo, que quedaron vagando en el mundo, que quedaron vagando en el mundo, que se enamoran 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 en el mundo, De los encuentros, hay una cultura profundamente metis, original y vivace. El Belize es una tierra de sueños y de legendas. La historia y la magia habitan. Las montañas alentoues se forman de seres visibles e invisibles. La noche, las foras se amplifan de crámenes, de murmuras y de sifflemenes. Es la respiración de la tierra maya, la rumeur de los seres misterios que la pueblan. Es que su sitio de la duende es aquí, en esa tierra blanca. Pero ahí cada noche está silbando y toda la noche a veces se pasan haciendo bulla. Esta aldea era una aldea muy usada, poseída por esos espíritus de antes. En varias ocasiones nos hemos encontrado con estos espíritus. Y por eso creemos que nosotros no estamos solos, estamos siendo vigilados por estos espíritus. Ces seres mythiques sont métis, héritiers des imaginaires mayas et européens. Deserre depuis la conquête sur les chemins du pays maya, témoins symboliques mais bien vivants de l'histoire d'un peuple. Diferente des originators por órganos de búsqueda. ¡Qué amada, cabrón!